Leonardo da Vinci lo pensó hace más de 500 años y este pianista polaco lo hizo realidad. El instrumento luce como un piano, pero suena como una viola. La idea fue plasmada por Da Vinci en el año 1470, junto con su famosa colección de bosquejos sobre diversas disciplinas. Este es el dibujo preciso que hizo Leonardo da Vinci, que usé como fuente principal para hacer el instrumento. Además de otra información, es un bosquejo, no es un dibujo técnico. No contiene toda la información necesaria, pero es más que suficiente para entender el concepto del instrumento. Concretar la idea del genio renacentista le llevó tres años de trabajo y cerca de 10.000 dólares. Todos quieren ver cómo funciona por dentro este original artefacto que les enamora. Estoy asombrada con lo que escuché. Es una sorpresa ver un teclado y escuchar un instrumento de cuerdas. Es una sensación increíble. Es muy sorprendente. Es la primera vez que escucho un instrumento como este. Es fantástico. Es algo español. Es algo español. Aplausos de pie de un público privilegiado, testigo del maravilloso sonido con el que Da Vinci apenas se atrevió a soñar. Aplausos. 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 Aplausos.